En pleno centro de Caseros, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, todo el dolor en una casa velatoria, allí está Laura Mayock y la despedida Melina. Todo el dolor, Alejandro Lourdes, comienzan ya los preparativos, se han adelantado, ciertamente recordemos que a partir de las 12 se cerrarán definitivamente estas puertas, los familiares más cercanos, los vecinos, aquellos allegados a la familia, a la madre, como bien decías vos, sale en la otra salida con esa ambulancia permanentemente, porque es una mujer enferma de diabetes y con esto, por supuesto, ha sido demoledor. Aquí algunos de los coches fúnebres, los coches que llevan las coronas, los portacoronas que todavía están vacíos porque están en el interior y por supuesto algunos familiares que están en la puerta esperando, por supuesto, el momento ya final. En el interior habrá una pequeña misa, muy muy breve, y luego los restos de Melina Romero, esta chiquita que encontrara la muerte tan trágicamente y todavía, todavía inexplicablemente para saber qué fue lo que pasó en aquella madrugada, en aquella noche, en aquellos días, en aquellos dos o tres días fatales donde perdiera la vida finalmente esta adolescente que tan solo fue a festejar su cumpleaños número 17 y allí, en ese momento, en esa situación tan confusa, aún todavía encontró la muerte. Luego, a partir de las 12, por supuesto, sus restos serán inhumados, a partir de las primeras horas de la tarde, tal vez en el cementerio municipal en la localidad de Pablo Podesta. Una larga velada, muy triste, muy amarga, con el sabor de todavía no saber por qué mataron a Melina Romero, en qué circunstancias y de qué manera. Bien, Laura, en realidad no queda más para decir, fuiste muy clara en todo concepto y los que tienen que hablar ahora son los peritos y a través de lo que determinan los peritos, los que tienen que hablar son los jueces y determinar la justicia. No puede quedar este caso impune, ningún caso puede quedar impune, el de Melina tampoco. Muchas gracias.